...cuando tenemos problemas de presentar y de palacio... ...entonces no es lo que está... ...no es lo que está... ...no es lo que está... ...no es lo que está... ...porque hay muchos educadores... ...que así les paguen un salario profesional... ...no van a cambiar nunca... ...hay algo que es la ley de educación... ...que a la rodada de grandes... ...como Dios... ...a la mente... ...no es lo que está... ...no cambia la calidad de la educación... ...o depende del docente... ...en el momento... ...el modelo es el que... ...la calidad de la educación... ...que al pronto uno... ...debería que... ...nosotros... ...se castiga... ...se actúa... ...una vez en el punto... ...que cuando uno... ...comete... ...un salmán o no... ...no es lo que está... ...que al final... ...es lo que está... ...que al final... ...es lo que está... ...es lo que está... ...aplicar... ...la humanidad... ...el día que aquí es... ...tenemos... ...un 40.5%... ...de casa... ...de desempleo... ...de las instituciones... ...educativas... ...yo les... ...le recomiendo... ...una pacientico... ...por ahí... ...para cubrir la cara... ...síganle... ...porque ya... ...tenemos... ...tenemos... ...por favor... ...que no... ...agraecerle al... ...señor alcalde... ...esta invitación...